...el campeonato de Merlo, todos estos últimos años peleó el descenso. ¿Y qué hacemos, Oscar? ¿Cerrá la puerta del club? Peleó el descenso. Ya está, cerramos Racing. Peleó el descenso. ¿Y cuál que cerró Racing? ¡Acero! ¡Acero! ¡No se olviden! 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 ¡Es el volante por afuera que necesitábamos! ¡Se va a vendir! ¡Pará, pará, pará! ¡No, si hay que cerrar el club! ¡No, porque no había que renovarlo! ¡Pará, pará, pará! Acá tengo la pregunta bomba de la noche. ¿Por qué no es que lo chara? ¡Centurión! ¿Estás saliendo con Noelia Pompa a Centurión o no? Centurión puede salir con cualquiera. No, no, no. Noelia Pompa tiene derecho a salir con quien quiera. No, ya sé, que estaban diciendo que estaban medio saliendo con... ¡Pará, pará! A Centurión es muy probable que lo venda. No te olvides, ¿no? A Centurión es muy probable que lo venda. Tratar de hablar de Racing y no de los jugadores porque le raste bastante. ¡Acero! Se alejen de los jugadores. Así que trataron a los jugadores. ¿Por qué le ríe bastante? ¿Eh? ¿Vos ya lo sacaste al Burrito Martínez del equipo recién? Y vos dijiste que... Y antes me lo nombraban como el mejor jugador de Argentina. Y vos dijiste... ¡No, no, no, pará! Yo no te lo... ¡No, no! Que se quedó en Coablandi... No, yo te dije cómo jugaría. Si Martínez y Martínez quiere que... Fue en 40 delantero, estamos a la década del 50. ¿Vos sabés por qué yo te estoy preguntando? Porque el otro día te sacaste acá diciendo que el mejor jugador... El otro día dijo que el mejor jugador de la Argentina... Ya hizo un gol. Era Teo. Ya hizo un gol. Y jugó mal. Alejandro, Alejandro, Fantino, yo te voy a decir una cosa. Jugá, Salo. Yo te voy a decir una cosa. Teo hoy jugó mal. Cuatro puntos. Y ya hizo un gol. Cuando juegue bien hace diez goles. Escuchá. Sí. Si jugó mal y hizo un gol. No, perdóname. ¿Cómo? ¿Te puedo decir una cosa? ¿Vieron el domingo pasado? Soy futbolero. Se plantó acá y nos miró a todo y dijo... Teo Gutiérrez es un crack. Se va a cansar a hacer goles en River. ¿Y a quién le va a hacer goles? A boca. A hacer goles en partidos importantes. Era de los de Ruggeri. Juega bien. Juega bien. Se equivocó. Lo expulsa. Pero pará. Es que yo lo veía como lo malo. Y es un poco conflictivo. Es que tiene una razón. Para que lo vayan a hacer. Muy bien. Es que bueno, les interesa saber qué va a hacer.